Bueno, recuerdo que todo empezó como un sueño desde que era pequeño y bueno, ya cuando toco el fútbol de la primera división, el fútbol profesional, por ahí todo se me da la cabeza y empiezo a soñar en grande y eso es lo que estoy haciendo. Mi posición ahora es la de lateral, un poco diferente a lo que hice toda mi vida y ahora intento esforzarme lo máximo posible para fortalecer mis debilidades y poder cumplirle al equipo y al entrenador también. Hombre, yo creo que él es un jugador difícil de suplir, yo creo que será de los lateralis más largos de la liga y una capacidad técnica que quizá no es propia de un puesto como el defensa derecho o el defensa izquierdo. Creo que de parte mía intento defender lo máximo posible, pelear hasta la última bola hasta que salga del terreno en juego y si no hasta ganarla. Creo que eso es lo más importante, que los compañeros vean que uno se esfuerza al 100, que siempre está dando lo máximo, que intenta matarse dentro de la cancha. Es lo más importante para que los otros compañeros intenten hacer lo mismo. Bueno, creo que soy una persona muy tranquila, una persona que tiene muchos sueños en la cabeza y creo que el estar queriendo cumplirlos, eso me ayuda mucho a llegar a cualquier cancha, a cualquier lugar hasta el momento y espero seguir por el mismo camino, seguir subiendo de nivel, intento acoplarme un poco más del profe para llegar a la perfección y sin duda seguir cumpliendo mis sueños y mis metas. ¡Gracias!